Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones y le comentamos a nuestros especialistas para que le asesoren, le den una guía, una pauta inicial y usted sepa qué hacer con su caso. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos pueden enviar mensajes de texto, de audio o en video con su situación. También se pueden comunicar al 648-4820. Nos dejan escuchar su voz, nos cuentan qué le está pasando y por supuesto acá recibirá usted un muy buen trato y una muy buena asesoría de nuestros expertos. Si está en Facebook Live, deje su mensaje. Estamos también leyendo estos mensajes con sus inquietudes. Un saludo especial a todas las personas que nos ven a través de, o nos escuchan mejor, a través de Radio Alterna Online.com que nos retransmiten de 7 a 8 de la mañana. La tarde de hoy es muy especial. La tarde de hoy es el último capítulo que tenemos de esta temporada de Actúen Derecho. Y hoy hemos dedicado una temática bien, bien importante que atiende a un tema social. Algo que se ha estado hablando mucho y tiene que ver con los abusos sexuales y particularmente en dónde suceden. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Si usted está callado, si tiene miedo, si cree que definitivamente no tiene las fuerzas y ya es demasiado tarde, pues bueno, créame que hay una oportunidad y hoy para eso hemos traído a un especialista quien le va a orientar a usted sobre cómo no dejar pasar impune este tipo de situaciones y lo importante que resulta denunciar. Así que hoy estará con nosotros un especialista analizando una denuncia que un valiente televidente se comunicó con nosotros para comentarnos lo que estaba sucediendo. Me acompaña a esta hora la abogada Marlene Murcia. Abogada, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para nuestros televidentes. Como tú dices, esta es una tarde muy especial. Hoy llegamos a nuestro último programa de esta temporada, pero también es el último programa aquí de mi compañero John, quien nos abandona, se va a otras ciudades y a otros rumbos. Además, el tema de hoy también es triste. Es un tema que toca el alma, que toca los sentimientos, situaciones que no deberían presentarse, situaciones que ponen en peligro al ser humano, denigran su dignidad, su calidad como persona. Y sobre todo porque estas situaciones se presentan cuando son niños, pero dejan una marca para toda la vida. Entonces, hoy realmente es una tarde muy especial. Bueno, y para esto está precisamente con nosotros el abogado José Luis Duarte, un defensor de este tipo de situaciones, quien va a orientar un caso particular. Y por supuesto, vamos a estar recibiendo las llamadas de ustedes, televidentes. Si tienen alguna situación por la que estén pasando, no se preocupe, no tienen que dar su nombre. Llámenos, coméntenos su caso y simplemente déjese asesorar para que reciba un buen consejo. Abogado José Luis Duarte, bienvenido nuevamente a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marleni. Muchísimas gracias por la invitación y para mí fue un honor haberlo acompañado, haberlo acompañado este año en el prestigioso programa y que los aportes que hubiera podido dar este profesional del derecho hubiesen sido de recibo para la sociedad. Muy bien. Abogado, pues quiero darle a conocer precisamente este caso del cual se hace una denuncia. Cabe resaltar que precisamente como no hay una denuncia entablada, hemos decidido guardar nombres, guardar identidades, pero comentar la situación, pues a partir de esto inicia una situación que debe ser denunciada. Ante los registros de denuncias por abuso sexual, en la mayoría de casos, los violadores son parte de la familia de la víctima, siendo este el caso de Pablo Miranda, quien manifiesta que cuando era niño fue víctima de abusos por parte de su tío. Es un abuso por tocamientos y por cosas que él le hacía practicarle a uno cuando uno estaba pequeño y fue en varias ocasiones. Pablo dice que su tío aprovechaba su inocencia y lo engañaba fácilmente. Venga, jugamos con esta pelotica. Vamos allí, jugamos allí y siempre nos metía en un cuarto que era el último. Y allá, pues obviamente, la pelotica se la metí, se bajaba los pantalones y se la metía ahí y lo hacía uno masturbarlo hasta que se venía. Él nunca fue violación ni nada de eso, pero fue varias veces y durante un buen tiempo esa clase de abuso. Según Pablo, varios de sus primos también fueron víctimas de sus tíos. Ellos sí fueron violación. Todos son hombres. Ellos no se metieron con ninguna mujer. En la familia somos muchos. Muchos hombres y muchas mujeres, pero los que fueron abusados fueron hombres. Pero además de las víctimas y victimarios, otros familiares han estado enterados de estos constantes abusos. Hay una persona que sabe del tema, que también es de la familia y lo único que le dice a uno es, usted ya está grande, supérelo. Y resulta que eso no es así de sencillo. Uno no tiene por qué estar durante 20 años teniendo la misma clase de sueños. Como le decía yo, es que yo no, nosotros no tenemos por qué estar teniendo esa clase, despertándonos a medianoche con esos sueños. O sea, sí somos grandes, tenemos nuestras vidas, sí. Seguramente no estamos súper traumados, ni somos psicópatas, ni violadores, ni nada de eso, pero no tenemos por qué. Y por esto, Pablo quiere hacer justicia y buscó apoyo en sus primos. Mis primos son muy, muy retrasados han sido muy, muy retraídos. Incluso en este momento he hablado con ellos y me han dicho, Edgar, espérese tantico y nos sentamos a hablar y hablamos. No sé por qué el temor de decir algo. Es tan grande el trauma, creo yo, que no, no, no se les permite decir algo. Ante esta situación, Pablo, hoy aproximadamente 20 años después, pregunta si aún está tiempo de hacer justicia. Saber si tiene algún, si en este momento todavía ellos pueden tener su castigo por esos actos, por lo que fueron hace un buen tiempo. viendo que a todos nos causó un mal. Diferentes primos tienen sus problemas. Bueno, una difícil situación que a esta hora nos denuncian, que nos llegan a las cámaras de Actú en Derecho y pues el propósito social con el que cumplimos frente a este programa es precisamente orientar a este tipo de situaciones y a las personas que infortunadamente son víctimas de estas circunstancias, lamentables circunstancias que a veces pareciera donde se dejan simplemente pasar y que el tiempo sane las heridas, pero son heridas que a veces son imborrables. Empecemos, abogado, como revisando el contexto de cada una de estas situaciones que se ven en el país. Veíamos en este mes una gran marcha de mujeres quienes estaban denunciando los correspondientes abusos. ¿Está preparado el Estado? ¿Ha tomado otra actitud frente a las denuncias de las personas que manifiestan han sido abusados? Sí, por supuesto, por supuesto y eso le corresponde a ese legislador y esa temática de los menores, niñas, niños y adolescentes que han sido abusados. Realmente el legislador está tomando cartas en el asunto y existen propósitos de enmiendas legales e incluso constitucionales frente al tema del abuso sexual con respecto a los niños. Digo de reforma constitucional porque se pretende hasta incrementar las penas llegando hasta los lindes incluso de la cadena perpetua. Yo quiero indicar que este es un tema muy complejo y es propio de países y digo yo de países subdesarrollados países latinoamericanos en donde de otra hora el pater familia ejercía ese derecho de pernada ese derecho de abusar sexualmente y permitido incluso por la misma por la misma sociedad de abusar de su generación de su prole de los hijos de las hijas sobre la base de su condición insisto de pater familia y eso ha generado realmente que de generación en generación se produzcan esta clase de acontecimientos y frente a los cuales necesariamente debe existir por parte del Estado políticas públicas tendientes a menguar esta situación catastrófica que marca indudablemente a las personas a los niños que sufren el flagelo de los abusos sexuales abogado últimamente ha sido muy polémico un libro que circula que está circulando que se llama dejar que los niños vengan a mí habla de un tema de esta problemática en el seno del clero también habla de violaciones de hace 20 30 años de niños que eran acólitos y que hasta hoy están denunciando apartándonos de quién o cómo haya sido el tema en el derecho realmente en este momento qué se puede hacer porque tomar acciones hacer políticas públicas sería hacia futuro pero estas personas tienen algo que hacer en este momento aparte de denunciar algo real una justicia efectiva sí por supuesto por supuesto que sí doctora y ese tema también del compromiso de la iglesia en esta clase de delitos insisto que son abominables porque marcan al ser humano pues también tiene su propia su propio estigma su propia su propia culpa y sí existen las acciones por supuesto que existen las acciones penales las acciones de rigor tendientes a no quedarse callados a ubicar diversas instancias a efectos de poder poner en buen recaudo o por lo menos que la sociedad advierta que existe por parte del Estado y sus instituciones un compromiso real de sacar adelante estos temas de ello vemos que el mismo instituto colombiano de bienestar familiar a través de sus defensores de familia están prestos a brindar la protección de vida a los a los menores existen las comisarías de familia los juzgados de infancia y adolescencia en la misma fiscalía general de la nación hay un grupo especializado hay una unidad específica que atiende esos casos de violencia sexual bueno abogado revisando el caso de nuestro televidente ya han pasado una buena cantidad de años son muchos los integrantes de esta familia que según la denuncia de quien nos habló se ha quedado impune básicamente por el tema del miedo por el silencio que se ha guardado y pues ya han sido bastantes años los que los que sucedieron o los que se pasaron después de este hecho ¿cómo empezar a revisar o qué es lo que lo que deben contemplar cada una de estas personas que infortunadamente vivió esta situación para poder tratar de alguna manera hacer justicia? Sí mira ahí hay un ahí hay un punto importante y tiene que ver con si aún persiste la titularidad del estado y en este caso en cabeza de la fiscalía general de la nación de ejercer la acción penal y ese punto al que yo hago referencia es el de la prescripción pues porque por virtud del código penal el artículo 83 del estatuto de las penas hay un linde máximo que establece el legislador para que las personas víctimas de un delito acudan ante la autoridad a efecto de que se haga justicia y ese linde sería de los 20 años hoy en día se está estudiando en el congreso de la república dos alternativas la posibilidad de extender el margen de titularidad de la acción penal y de prescripción al de 30 años e incluso tornarlo como un delito imprescriptible catalogándolo llevándolo al esquema mismo de aquellos delitos considerados como de lesa humanidad que son delitos por su esencia imprescriptible pero de acuerdo a la temática y conforme a lo narrado por el televidente se menciona que estamos muy cerca al laxo de los 20 años que sería el tiempo máximo permitido para que hoy en día hoy en día se ponga en conocimiento de las autoridades judiciales este tipo de situaciones conocimiento incluso que se podría dar a través del ejercicio pedagógico que nosotros estamos haciendo en este momento porque hay una persona que no obstante por el tema de su privacidad y su derecho a la intimidad y como no hay una investigación penal pues se reserva o se modifica su nombre pero lo cierto es que son hechos que la fiscalía está en la obligación de investigar así sea que estas personas no se acerquen a formular denuncio penal porque son delitos que por su naturaleza y por su gravedad y por su apuntación son de carácter oficioso entonces el programa sería ese medio eficaz por la cual se pudiera dar inicio a una indagación o sea la fiscalía podría tomar acción de oficio tomando digamos del programa lo que se llama la noticia críminis si doctora si es una de las modalidades sabemos nosotros que incluso el compromiso que tienen los medios de comunicación en su seriedad en su transparencia y en su responsabilidad de divulgar hechos se hace sobre la base de que primero se tiene una fuente humana puede ser catalogada dentro de lo forense como fuente no formal y ello indicaría que se podría dar inicio a la acción penal y que determine la fiscalía realmente si qué conductas respecto de quienes puede existir la prescripción de la acción penal porque indudablemente esto es un tema de familia en donde los unos han abusado de los otros y el reflejo y las secuelas que se dejan en el abusado son de gravísimas de gravísimas consecuencias en la medida en que normalmente y eso lo ha determinado la psiquiatría forense el abusado se convierte en abusador usted habló abogada de un término que no habíamos utilizado noticia críminis es un término que se utiliza en el derecho penal y es como la base de una investigación podríamos traducirlo es como la noticia criminal la noticia que se le da a la fiscalía y de donde la fiscalía inicia su investigación se le llama noticia críminis bueno perfecto vamos a iniciar con las llamadas como les recordé no es necesario para la sesión que tenemos en la tarde de hoy que nos mencione su nombre simplemente que nos comente su situación a propósito de esta temática que estamos abordando en la tarde de hoy muy buenas tardes como le va buenas tardes cuéntenos como le podemos ayudar su merced habla con una víctima cuéntenos que yo fui víctima de mi madrastra cuando era una niña de 14 años mi madrastra me vendió y me llevaron para un pueblo que se llama Puerto Santander mi papá era dueño de prostíbulos en Bucaramanga en la cuarta y entonces mi papá no nos crió ni mi mamá nos tenía una tía y mi madrastra no gustaba de nosotros no nos queríamos dos hermanas éramos cuatro hermanos dos hermanas yo soy la menor del matrimonio y entonces ellos ellos cambian mujeres si me entiendes niñas para otro para otro departamento intercambiar esta misma grasa me rató o sea me vendió y mi papito murió hace como el 2008 y eso soy hermana de unas personas importantes pero no puedo decir el nombre de las hermanas por papá la una es fiscal la otra es directora del CTI y resulta que cuando yo estaba peleando la herencia de mi papá yo le dije a la juez el juzgado primero acá de Bucaramanga y a la abogada de ellas que es una abogada también prestigiosa llorando les conté lo que ella mi madrastra había hecho conmigo y todo eso y no me pararon bolas el caso y todo salió a favor de ellas entonces ya me dijeron que me iban a denunciar a mí por calumnia entonces les dije denústeme hagan lo que ustedes quieran sáquenme por tro sáquenme por caracol por RCN y hagan lo que ustedes quieran porque lo que yo estoy diciendo ante los ojos de Dios es verdad yo era una niña de 14 años bueno lamentable esta situación gracias por tener la valentía de comentarnos abogado son situaciones muy comunes que hasta ahora se está teniendo como la fuerza de muchas de las víctimas de salir a la luz a comentarlas a denunciarlas que hacer en el caso de esta televidente que nos llama y pues fue cuando tenía 14 años olvidé preguntarle que edad tiene en este momento pero fue una situación que pasó al parecer estuvo ahora en medio de un proceso y quiso evidenciar su situación y no fue atendida de la mejor manera si son varias son varias denuncias que la televidente hace y todas de suma gravedad ella refiere un tema de esclavismo sexual un tema de trata de personas teniendo como determinadora a su madrastra indudablemente que esos hechos están contemplados dentro del código dentro del código de las penas ello conllevaría ese ilícito también a un tema de violencia sexual todo parece indicar que cuando fallece su señor padre y esto es un tema como suceso oral doctora Marleni que fallece ella se presenta ante la ante la judicatura a exponer esa situación me imagino que con el propósito de atravesarse a la adjudicación que se yo de bienes respecto de quienes eventualmente pudieron ser responsables de de esos hechos porque ahí creo que en materia sucesoral existen unas causales respecto de las cuales las personas heredar por la comisión de esos hechos delictivos se convertiría ello en una talanquera para acceder a esos bienes lo otro lo otro tiene que ver con el hecho que creo que existe y persiste en este momento la el derecho de esta de esta señora de esta joven de acudir a la fiscalía insisto hay una unidad con ese caso particular puntualmente con lo que le sucedió a los 14 años a los 14 años por supuesto no importa que ella haya llegado a la mayoría de edad ella no fue sujeto activo en ningún comportamiento delictivo siendo menor de edad todo lo contrario fue víctima de una serie de eventos de de grave de grave suceso y por ende insisto en la fiscalía general de la nación existe una una un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales que ahí existe un personal calificado que le tomaría el caso y ahí se practicarían las pruebas científicas las pruebas psiquiátricas de rigón a efecto de establecer si ella tiene o no razón de los hechos que está denunciando abogado permítame antes difícil la situación respecto a lo que decía el abogado en el tema sucesoral si existe un tema que se llama indignidad sucesoral es como una sanción que recae sobre aquellas personas que pues digámoslo de una manera coloquial son indignas de recibir una herencia por haber cometido alguna serie de delitos alguna serie de afrentas contra la contra la persona que está es la causante de la herencia no sabemos en este caso si ella estuvo inmersa en un proceso de este de esta índole o si sencillamente ella acudió como cualquier heredero a reclamar la herencia si ella acudió como cualquier heredero a reclamar la herencia pues allí no se toman infortunadamente en cuenta ningún otro tipo de circunstancias ella debió haber interpuesto un proceso de indignidad sucesoral contra los demás herederos que ella considera le causaron ese daño entonces en ese aspecto pues no podríamos decirle indicarle nada más muy bien muy bien abogado en este momento la familia del caso que traemos a colación que debe hacer como debe iniciar están en ese proceso de romper el silencio de enfrentarse a su a su miedo psicológico de revisar bueno acá esto es tiempo de tomar acción como nos irá a recibir la autoridad y a qué se pueden enfrentar yo estuve hablando telefónicamente de manera breve con el televidente que está poniendo de presente estos hechos y él me manifestó pues que los hechos sucedieron alrededor o pasados los 20 años yo pues yo le comenté que había que entrar a mirar el tema de la el tema de la prescripción de la acción penal y esto es un esto es un concepto jurídico que define la fiscalía porque ahí se tiene en cuenta no solamente el primer hecho sino el último de los hechos que realmente ocurrió no no es de cuando se inician con los actos sexuales sino cuando concluyen los actos sexuales y a partir de ese momento es el que se tiene como inicio de la prescripción de la acción de la acción penal recordemos que la prescripción de la acción penal prescribe independientemente para cada para cada delito entonces pueden haber delitos o hechos llamémoslo porque son de la misma naturaleza lo refiere de actos sexuales respecto a él me dice que no que no que hubo solo actos sexuales que no hubo penetración que no hubo acceso carnal entonces habrá que mirar respecto de él qué actos se pueden encontrar prescritos sobre el tema de la prescripción de los 20 años de los 20 años de prisión igualmente él así no quieran porque veo que es como la persona que está más comprometida en que esto salga a la luz pública en que exista una sanción ejemplarizante y sobre todo que es dentro de un contexto de familia él perfectamente puede acudir solo ante la Fiscalía General de la Nación y exponer los hechos y mencionar los eventuales hechos delictivos de otras personas no se necesita insisto en que las otras personas acudan o no ahí hay una pretensión también en mi comentario una pretensión económica que si es posible bajo 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 ese bajo la investigación penal que hay una una pretensión económica y yo le dije que por supuesto porque son tres conceptos verdad justicia y reparación abogado esta importante temática queremos seguirla trabajando abogado hay un tema que sería bueno aclararle a los televidentes usted hablaba de actos sexuales sin penetración y hablaba digamos ya de actos sexuales con penetración que es lo que se considera violación a veces a veces las personas tienden a creer no pero es que solo lo tocó eso fue que solo lo tocó eso no pasó nada no lo violó cuéntenos si también esto tiene castigo o si no hay violación no hay ningún castigo abogado permítame antes de dar esta importante respuesta tenemos que hacer una pequeña pausa comercial yo los invito a que nos sigan llamando enviándonos sus mensajes porque hoy seguramente van a poder encontrar varias de las soluciones a esas situaciones que usted está viviendo pausa y ya regresamos bueno abogado continuemos con el tema la diferencia que hay entre actos sexuales y ya lo que conocemos como violación y si ambos tienen castigo si doctora todo lo que incluya la lascivia la intencionalidad del sujeto agente del victimario de 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 ejercer este tipo de acciones dirigidas a afectar la integridad y la libertad sexual de una persona sea quien sea son hechos punibles y el legislador por eso ha hecho esa diferencia y lo ha denominado algunos actos sexuales abusivos los tocamientos a veces cuando se obligan a las niñas a dar besos que parecen en principio como hechos pues no normales pero tampoco tan anormales no desde que tengan ese contenido de sexualidad y se pueda determinar que lo que ahí hubo fue una afectación a la libertad y a la integridad sexual y más si son menores de edad son sancionables puniblemente son sancionables perdón por parte del código de las penas ahora que es lo que sucede que ya la violación como tal que en nombre típico es acceso carnal el acceso carnal que es la penetración ya por de por cualquiera de las de las cavidades del ser humano eso ya es un delito más grave y estaríamos frente a un acceso carnal violento si no hubo consentimiento o un acceso carnal consentido con respecto a los menores de 14 años si el acceso carnal así sea consentido por el menor de 14 años es un comportamiento delictivo y es tal vez de las excepciones en las que el consentimiento del sujeto pasivo no exime responsabilidad bueno bien importante tener la claridad sobre esto que está diciendo el abogado porque es que a veces simplemente no lo que pasa es que nos dimos un beso inocente la niña está malinterpretando todo lo que se está diciendo está embolatado y mire a propósito de esto que les estoy comentando nos escribe una un televidente a whatsapp y nos dice mire yo tengo un caso de una joven que fue violada a los 11 años por dos primos hasta hace poco me enteré ahora ella tiene 22 años a esta edad después de 11 años se puede hacer algo o que se puede hacer si persiste la acción penal la acción el derecho insisto que tiene el estado de perseguir el delito y castigar al delincuente inicialmente que se toma como base el máximo de la pena fijada en la ley por supuesto que las penas previstas para esta clase de eventos delictivos y en tratándose de menores de edad superan los 20 años el máximo supera los 20 años de prisión pero como el legislador hoy en día tiene el rango máximo de prescripción a 20 años entonces así la pena prevista para el delito sea mayor la prescripción ocurriría a los 20 años por ello es que el legislador está estudiando están están se ha presentado un proyecto que tiene dos dos vertientes la una incrementar el tiempo de prescripción a 30 años como si fuese un delito de mucha mayor gravedad o tornarlo imprescriptible por equiparándolo a un delito de lesa humanidad entonces la casuística aquí nos menciona que la niña tenía 11 años y que en la actualidad tiene 22 años por supuesto que está la titularidad de la acción penal y la fiscalía está en la obligación que eso es importante de intervenir de solicitar captura de formular una imputación y de solicitar una medida de aseguramiento como si los hechos hubieran sucedido ayer porque se pudiera pensar no pero es que ya ha pasado 11 años y no ya el estado no puede actuar ya las personas que cometieron esos hechos pues ya ha habido tanto tiempo en que ya no tienen razón de ser actuar no no frente a estos eventos delictivos existe la obligación de la fiscalía general de la nación de actuar como si el evento hubiera sucedido recién ayer ahogado estratégicamente para esta familia del caso que estamos abordando en la tarde de hoy y le digo estratégicamente es porque se quiere que de alguna manera se inicie una investigación para validar esto que se está diciendo que se debería hacer le entiendo que no se puede hacer una denuncia conjunta sino son denuncias individuales de acuerdo a cada uno de los casos propios de lo que vivió cada una de estas personas como cuál es el procedimiento para iniciar esto por lo cual ellos exigen algún tipo de justicia si yo no la denuncia la denuncia puede formularse conjuntamente lo que creo entender es el nos manifiesta el televidente es que sus primos están reticentes en evidenciarla si en evidenciarla recordar en sacar eso nuevamente exacto que como que quieren que eso pasó que pues no nos traumatizamos dejemos de revolcar el pasado exacto entonces entonces parece que ellos tienen la intencionalidad como decir por parte de nosotros no nos interesa que se adelante una investigación por parte del televidente sí por parte del televidente el que hace que motiva este programa dice sí yo estoy dispuesto a que la autoridad investigue lo que sucede es que los hechos con respecto a mí sucedieron hace más de 20 años claro sí entonces implicaría que respecto a él los hechos pudiesen estar prescritos pero ello no enerva la posibilidad que él sea el que formule la denuncia con respecto a sus a sus primos y existe la obligación de la fiscalía de investigar aquí yo ya no diría aquí yo ya no diría mire acudamos a comisarías de familia acudamos a defensoría no ya fiscalía directamente no ya fiscalía son personas que eso se hace 20 años son personas ya mayores de edad en donde ya ahí sí es demasiado tarde la intervención porque la intervención de esas entidades más que correctiva es preventiva es abordar el núcleo familiar mirar dónde está la problemática si se pueden ejecutar acciones o si se deben ejecutar acciones de protección respecto del menor a efecto de que no siga siendo abusado sacarlo del entorno familiar mirar cualquier tipo de medidas terapéuticas aquí no aquí realmente ya son personas mayores de edad el televidente manifestaba en la parte en la conversación me decía que él tenía la intención de también de mirar si hay un tema de perjuicios económicos por supuesto que sí no es que se diga no pues el que va detrás de uno pues no no porque la la justicia en la justicia se busca verdad justicia e incluso la reparación entonces en estos en estos eventos así no exista la voluntad de las otras personas él perfectamente puede ir a a formular el denuncio de la fiscalía general de la nación vamos a escuchar al señor juan carlos que se comunica con nosotros a través de nuestra línea directa juan carlos como le va buena tarde muy buena tarde cuéntenos cuál es su inquietud gracias es una consulta en cierta manera referente al tema del día de hoy cuál es hay un caso particular de una menor de 12 años que en su momento manifestó a ver si va a usar de una persona mayor de 40 esta menor de después manifestó que todo lo que había dicho había sido inventado o sea no es cierto la veracidad de eso sin embargo la persona se encuentra en este momento detenida llevar más de cinco meses ya están mirando a ver si pronto por vencimiento de término le puede volver a recuperar la libertad provisionalmente obviamente va a quedar liga al procedimiento pero la preocupación que se tiene es como la menor inventó esta situación porque ella ya lo aceptó y se lo aceptó a la progenitora manifiesta la preocupación nuestra es en que la autoridad puede de pronto manifestar que no que puede ser pudo haber sido en algún momento influenciada esta situación entonces como se podría actuar ante esta situación que se está presentando es la pregunta concreta que tengo Juan Carlos muchas gracias por la por la atención y por la referencia que tienen conmigo para este espacio muy amable a usted por su sintonía y bueno esta es la otra cara de estas situaciones de donde infortunadamente también existe el testimonio que no es real y termina perjudicando el nombre de una persona abogado pero aquí es donde entra a jugar la psicología forense la psiquiatría forense porque son dictámenes especializados que pueden verificar o no la veracidad de estas afirmaciones si es un tema muy 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 importante incluso sería hasta de un programa entero porque el tema del abuso en los menores y de si realmente existió o no el comportamiento delictivo el menor el niño la valoración de ese testimonio por parte del funcionario judicial debe ser una valoración muy exhaustiva porque el niño por su minoría de edad tiende a ser a fantasear a veces a imaginarse a veces a veces es maleable puede existir yo fui funcionario judicial y en más de una ocasión me enfrenté siendo juez incluso a situaciones en las que terminan las personas siendo asueltas después de dos o tres años de prisión porque se logra establecer que el testimonio y a veces testimonios únicos de esos menores que se dicen abusados existieron unas circunstancias temporoespaciales unos hechos que los llevaron a faltar a la verdad es ahí donde yo digo que se exige necesariamente el profesionalismo científico de las personas que puedan que accedan a ese menor y que le puedan hacer su valoración por ello yo he insistido para mí en mi concepto creo que la psiquiatría forense es más específica en estos temas porque ya no mira tanto como la psicología los aspectos comportamentales sino que tienden a penetrar incluso a interiorizar en el cerebro del ser humano y hasta con exámenes clínicos se podría llegar en determinado momento se hablan de resonancias magnéticas a nivel cerebral a efecto de establecer si es la veracidad de lo que está porque muchas veces puede ser influenciado por agentes externos por la madre por la tía por temor a sus padres yo tuve un evento de unas niñas que se fueron a una piscina con el profesor y cuando se percataron ellas asumieron un rol de haber sido abusadas sexualmente y todo concluyó a que era el temor que ellas sentían hacia los padres por el hecho de haberse ido con el profesor a una o sea evitando una fuetera le pareció mejor esa salida y después de dos años de estar el hombre privado de la libertad se logra determinar y eso pues porque asume además un defensor calificado y determina con pruebas científicas que realmente en las menores lo que había fue que crearon una escena una película un distractor con tal entonces puede ocurrir y por eso digo el caso es muy interesante que el caso de la niña puede estar no sabemos si faltando o no la verdad pero ya existe una retractación y le corresponderá es al cuerpo médico como lo dice la doctora establecer a través de psicología o psiquiatría forense que condujo a esa retractación y mirar cuál de las dos versiones realmente se acerca a la más verídica abogado en estos casos existe el temor por parte de las personas de que estos exámenes sean muy costosos de que no hayan los recursos para asumir y dicen que en Colombia el que tiene plata logra defenderse y el que no no estos exámenes por cuenta de quién corren quiénes están digamos habilitados para practicarlos cómo funciona esto doctora desafortunadamente su planteamiento es muy cierto y digo desafortunadamente porque a nivel de defensoría pública debería existir esa calificante de 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 tener aquellos medios del estado reforzar la estructura de la defensoría para asumir los costos cuando las personas carecen de recursos para ejercer incluso su propia defensa la Fiscalía General de la Nación no lo va a hacer la Fiscalía no lo va a hacer ¿por qué? porque la Fiscalía a través del CTI tiene a su disposición el personal que considera es el suficiente para llevar a juicio a una persona tiene tiene psicólogos por supuesto se debe tiene psiquiatras se debe presumir pues la competencia de esas de esas personas pero normalmente entonces al proceso se llega es con qué con la versión de los de los profesionales calificados de la Fiscalía hoy en día se pregona la igualdad de armas de Fiscalía y Defensa pero dónde va a estar la igualdad de armas de la defensa con respecto a alguien que no puede realizar un examen de resonancia magnética a nivel cerebral que vale más de dos millones de pesos a efecto de poder establecer científicamente si la versión en este caso y sobre todo de los menores si la versión de un menor puede estar amañada o no entonces es un planteamiento completamente cierto pero que desafortunadamente ahí no puede haber igualdad de armas y por ello es que suceden estos eventos en donde ya en la etapa del juicio es a los jueces a los que les corresponde hacer el análisis cuando confrontan la evidencia cuando miran la postura la versión de la persona del presunto victimario pero ya eso es en las postrimerías del juicio en donde le toca a un buen juez de acuerdo a su recto juicio determinar es más incluso hoy en día en este sistema penal es prohibida la práctica de pruebas de oficio porque anteriormente si el juez advertía una situación de esas y necesitaba llegar a la certeza pues el juez ordenaba la prueba y esa prueba si tenía que asumirla el estado porque era una prueba oficiosa decretada por el juez hoy en día no se puede sobre el equilibrio de supuesto equilibrio de armas que no existe porque la fiscalía tiene todo a su disposición para llevar a juicio a una persona que si no tiene los recursos pues difícil su defensa técnica vamos a atender al señor Hermes Hermes ¿cómo le va? buena tarde buena tarde padrón ¿cómo le va? muy bien gracias cuéntenos cuál es su comentario yo tuve la oportunidad de estar preso pero no por ese delito pero en la cárcel cuando estuve vi muchos casos frente a esta situación con respecto a las esposas cuando vive un hombre vive con una señora que tenga dos hijas de 12, 13, 14 años y entonces de pronto el hombre se cansó se cansó de vivir con esa mujer y es ahí donde empieza la mujer a decirle a la niña porque el marido se va a ir se fue entonces a decirle a la niña que diga que lo manoseaba que la tocaba y todas las cuestiones eso vi más de uno ahí en el patio 5 de la cárcel modelo de Bucaramanga sufriendo y lo más berrasco es eso después de estar separados quiero decirle la mujer iba a visitar al man ahí a la cárcel ahí la iba a visitar entonces y después se retractaban y cuando había retractación entonces no aceptan ni los jueces en la fiscalía aceptan la retractación frente a un proceso como este le advierto que es un programa que como dicen los abogados es un programa bastante de debatir profundamente frente a una situación porque es que yo creo que Colombia no tiene los implementos la tecnología necesaria para demostrar si hubo o no violación le voy a decir una cosa miren yo vi un fallo de medicina forense me parece donde dice que no hubo no hubo violación no hubo penetración pero no se descarta el manoseo y por esa situación por ese concepto último condenaron al señor a 27 años entonces es preocupante esta situación cuando verdaderamente no hay los elementos suficientes para condenar a una persona frente a esta situación y recalco yo estuve en la cárcel pero no estuve por ese delito y fui exonerado me declararon el fallo absolución del proceso porque no había la prueba suficiente para lo que me para lo que me indigaban en el proceso eso es aquí le digo una cosa grave grave la situación de nuestra justicia en este país los fiscales a veces buscan formas de cómo atender en sus cargos y condenan a las personas y los maltratan los tratan de todo y a lo último terminan diciendo este señor no tiene nada que ver y a mí me lo digo directamente el fiscal señor no tiene nada que ver en los procesos que me indigan el juez también salió diciendo eso el 23 de septiembre me salió el fallo duré tres años preso y le pude demostrar a la fiscalía le pude mostrar al juez y a la procuraduría que Hermes Corena no tenía ningún ningún de esos elementos que le estaban indigando yo me pido en ese proceso es lamentable me gusta el tema les viento que soy admirador de este programa y me gusta sentarme a mirarlo pero hoy es un tema que lo miré dentro de la carta en el patio 5 de Bucaramanga Don Hermes muchísimas gracias por su comentario por comentarnos esa situación en la que usted experimentó donde vio compañeros suyos que infortunadamente terminaron víctimas de estas situaciones que en algún momento el doctor José Luis también manifestó en otros programas cuando estuvimos tratando esta temática donde sí se persuade infortunadamente a los menores a que digan este tipo de testimonios y lamentablemente durante este proceso de investigación pues terminan tras las rejas muy bien estamos en Actúen Derecho antes de finalizar e ir con la recomendación del abogado yo quiero dar un agradecimiento especial al canal Tro el día de hoy es nuestro último programa de Actúen Derecho de esta temporada no se preocupen vamos a continuar a partir del lunes con todas las repeticiones de todos los casos que estuvimos aquí tratando durante este año para que usted se documente y siga revisando cada una de estas informaciones pero este servidor pues llega hasta aquí Dios se encargó de colocar otros planes y pues estaremos en otros proyectos pero no me puedo ir sin agradecerle a cada una de las personas que a través de su conocimiento me permitió entrar me permitió crecer pues es gracias a ellos a los camarógrafos a quienes están detrás que ustedes no ven porque son muchas las personas camarógrafos productores personas del VTR que son los que conectan y desconectan nuestras cámaras todos ellos fueron mis profesores y pues hoy me voy muy agradecido y agradecido con el canal por permitirme servir a través de espacios como estos para las cuales debería estar siempre orientada la televisión pública al servicio de la gente a solucionarles sus inquietudes y a denunciar como en el caso de lo que hoy estamos haciendo en Actúen Derecho ha sido definitivamente un placer estar con cada uno de ustedes muchísimas gracias a quienes en su momento creyeron en este personaje para poder tomar esas riendas y tener esa responsabilidad de liderar en este caso este proyecto y de hacer parte de un proyecto tan lindo como Oriente Noticias el mejor noticiero del Oriente Colombiano a la doctora Ludi Páez un saludo especial a Paula Romero quienes fueron las principales al principio y de tantas personas me quedaría cojo terminando de nombrar a cada una de las personas ahogado muchas gracias para finalizar ¿qué le decimos a nuestros televidentes con esta situación? Bueno John primero que todo igualmente reiterándole el agradecimiento y para mí es un honor haberlo acompañado y en este su último programa y espero que sea una pausa y un hasta luego que así sea sí a esta persona insisto que creo que todavía está a tiempo de formular el denuncio de poner a la fiscalía en conocimiento estos hechos que cuando se trate de menores existen las diferentes instancias judiciales administrativas tendientes a proteger al menor y por supuesto que si vía interno desea tener una asesoría conmigo pues yo se la daría efecto de cuál sería el conducto regular para que la fiscalía y yo pertenecía a esa institución lo pudiera atender con la formalidad de vida muy bien abogado a mi compañera de equipo Marlene Murcia muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy bendiciones para ustedes quédense con toda la buena programación del canal centro